Hola sean bienvenidos a un nuevo creepypasta de BH Buggy Racing y bueno saben a mi me gustaba girar la ruleta del juego pero como sabrán el juego solo te daba lo que era un giro gratis diario o con dos gemas pero yo quería girar cuantas veces quisiera pero no podía así que me puse a buscar en youtube como poder girar la ruleta de BH Buggy Racing pero no encontré nada así que busque un mod en el navegador google y si encontré una página web pero lo es raro es que esa página decía que podía dar todos los giros que el usuario quisiera y te daba todos los personajes y los autos pero también decía que tenía que pagar con algo que más adelante pediría el favor por los personajes y los autos y giras las ruleta con infinides pero yo no le tomé importancia ni lo instale el mod y cuando instale el mod y me metí el juego si tenía todos los personajes y los autos y también podía girar la ruleta varias veces y si yo me sentía feliz porque podía girar la ruleta cuanta vez quisiera así que todo estaba normal hasta que de repente me cayó un mensaje diciendo que tenía que pagar todo lo que tenía en el juego yo dije pero que es esto tal vez solo es una broma y luego me vuelve a caer el mismo mensaje y esta vez dice te quitaré todos los personajes y los autos y ya no podrás dar giros en la ruleta y tendrá que pagarme y yo me reí pensado que era una broma de mis amigos que estaban mandando mensajes pero luego escuchó un ruido pero yo no le tomé importancia porque pensé que era mi perro o el gato que andaba por ahí así que me metí el juego vi de que no tenía los personajes y también vi los autos y no los tenía y cuando fui a ver la ruleta no podía girarla y me cae un mensaje nuevamente y dice estoy en tu casa para que me pagues los que me debes y yo le dije pero el que te voy a pagar si yo no te debo envié el mensaje y me cae un nuevo mensaje y dice tú instalaste el mod y ya sabías las condiciones y yo le respondo pero yo pensé que era solo una broma ese mensaje lo envié y me cae un mensaje y dice no era una broma así que me tienes que pagar ya estoy en tu casa y yo voy a ver por la ventana a ver si había alguien pero no había nadie yo pese que alguien me quería hacer una broma y le escribo y le dije que yo no quería bromas que quién era y por qué me decías que tenía que pagar y de repente antes de enviar el mensaje hay un ruido extraño y salgo del cuarto y voy a ver quién fue el que provocó el ruido de repente cuando salgo de mi cuento la puerta se cierra de repente y cuando la quería abrir no se podía porque estaba con llave yo me asusté porque estaba solo y mis padres no estaban así que no sé qué estaba pasando así que agarre mi teléfono y les marque a mis padres pero no contestaban yo ya estaba muy asustado y de repente oigo como si alguien abrió la puerta pensé que eran mis padres pero cuando salí corriendo pensando que eran ellos no era nadie y la puerta estaba cerrada y oigo como si hay alguien en mi cuarto yo me asusté y fui a ver con mucho silencio y cuando abrí el cuarto no era nadie pensé que me estaba volviendo loco pero de repente me acordé que todo empezó cuando instale ese mod así que agarre el teléfono y me fui rápidamente a desinstalar el mod y cuando lo desinstale todo volvió a la normalidad y cuando oigo que alguien está abriendo la puerta me asusté pero oigo que eran mis padres así que dejé el teléfono en mi cama y salgo corriendo a ver a mis padres bueno espero que el vídeo te haya gustado y si así fue espero le des porgar arriba y te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que yo me despido y los vemos en un próximo vídeo